Esto tuve que hacerlo hace poco, así que te hablo con conocimiento de causa. Es que soy un poco torpe. Tengo que reconocerlo. La doble autenticación es un procedimiento muy empleado en Internet con el cual añades una capa extra de seguridad a través de un dispositivo como este que solamente tú posees. En DeGiro también está disponible y te explico a continuación cómo emplearlo. Cómo funciona la verificación en dos pasos. Cuando se instala esta función, se crea un trámite adicional en el proceso de inicio de sesión. Después de introducir el nombre de usuario y la contraseña, se te solicita un código de 6 dígitos. Este código solo se muestra en el dispositivo móvil para el que se ha configurado la verificación en dos pasos y además se actualiza cada 30 segundos. ¿Cómo puedo activarla en mi cuenta? Primero debes instalar una aplicación de verificación en dos pasos en tu dispositivo móvil. Todo este procedimiento en DeGiro está orientado para Google Authenticator, que es el que emplearé en este vídeo. Después de esto, ya puedes activar la función de verificación en dos pasos en la sección de configuración personal, seguridad, pulsa en habilitar y aparecerá un código QR. Escánealo con tu aplicación de verificación en dos pasos e introduce el código de 6 dígitos que se te proporciona. Una vez completado, el dispositivo ya está vinculado y la verificación en dos pasos activada. Ahora te comento rápidamente unas cuestiones de interés. ¿Qué es el código GA en DeGiro? Se trata simplemente de la abreviatura de Google Authenticator. ¿Puedo configurar la verificación en dos pasos en varios dispositivos? Sí que se puede. Para ello, debes transferir tu cuenta a través de la aplicación Google Authenticator. Pulsa los tres puntos en la parte superior derecha y selecciona la opción Transferir cuentas. ¿Necesito la verificación en dos pasos para iniciar sesión en mi aplicación móvil de DeGiro? Solo la primera vez. ¿Puedo utilizar otra aplicación además de Google Authenticator para generar el código? Sin problema. Aunque originalmente está pensada para Google Authenticator, puedes emplear cualquier otra aplicación. Y ahora un par de situaciones algo más problemáticas. La primera, ¿qué ocurre si pierdo o se rompe el móvil que tengo vinculado para la doble autenticación? Pues este es uno de los pocos casos en los que se debe llamar directamente al servicio de atención al cliente. Te realizarán una serie de preguntas sobre la información personal tuya de la cuenta y luego restablecerán la configuración inicial de tu cuenta en DeGiro. Y la segunda, ¿qué ocurre si los códigos no funcionan o dan error? Seguramente lo que necesites sea una sincronización. Esto lo resuelves rápido en la propia aplicación de Google Authenticator. En los tres puntos. Configuración, corrección de hora para códigos, sincronizar ahora. Si esto, aún así, después de realizarlo no funciona, entonces toca llamar, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Sí, soy yo de nuevo. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.